Tú eres el amor de mis amores Tú eres la mujer que yo soñé Tú eres lo que siempre yo he querido Tú eres la ilusión que yo anhelé Tú eres el amor de mis amores Tú eres la mujer que yo soñé Tú eres lo que siempre yo he querido Tú eres lo que siempre yo anhelé Nada más espero el día para darte yo mi amor Serás dueña de mi vida y de todo mi corazón DJ Chris 85 Tú eres el amor de mis amores Tú eres la mujer que yo soñé Tú eres lo que siempre yo he querido Tú eres la ilusión que yo anhelé Tú eres el amor de mis amores Tú eres la mujer que yo soñé Tú eres lo que siempre yo he querido Tú eres la ilusión que yo anhelé Nada más espero el día para darte yo mi amor Seré dueña de mi vida y de todo mi corazón Nada más espero el día para darte yo mi amor Serás dueña de mi vida y de todo mi corazón Nada más espero el día para darte yo mi amor Serás dueña de mi vida y de todo mi corazón Gracias por ver el video